El 7 de junio del año 2017 se promulga la ley 155.17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto se hace en sustitución y interrogación de la ley 7202 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. En la República Dominicana este es un tema que constantemente nos encontramos en el día a día. Y lo más interesante es que luego de promulgar esta ley se da a conocer a todo el país por medio de una serie de conferencias que se van dando en instituciones educativas para que todos conozcan el funcionamiento de esta ley. Pocos meses después fue invitado a una conferencia dada por la Dirección General de Impuestos Internos, institución gubernamental en la República Dominicana que vela por el cumplimiento de esta ley. La actividad fue transcurriendo de manera normal. El público en el auditorio se mostraba muy interesado por el tema. Hasta que en un momento determinado de la actividad surgió la pregunta que era inamitable. En el fondo del auditorio se levanta una persona y con micrófono en mano hace la siguiente pregunta. ¿Por qué no se puede utilizar los fondos provenientes del lavado de activos si a final de cuentas yo como profesional no he sido quien ha lavado el dinero? Quien ha cometido el delito es la otra persona, en este caso un cliente. ¿Podría por favor explicarme por qué? Con mucha gallardía y simpatía el orador de la actividad procedió a contestar de una manera muy directa. No se pueden usar los fondos provenientes del lavado de activos porque sencillamente es ilegal y no se puede apoyar lo que está mal hecho. En ese mismo momento me di cuenta que el expositor de esa conferencia no tenía la más mínima idea de por qué es ilegal el uso del dinero proveniente del lavado de activos y el daño que le hace a la economía de un país. No me preocupó el hecho de que el joven no supiera la respuesta a esta pregunta, sino que la institución a la que él representaba no se tomó ni siquiera la molestia de explicarle por qué era ilegal el uso de fondos provenientes del lavado de activos. Es por esta razón que les traigo este video para explicarle y puedan entender de la forma más sencilla por qué es tan perjudicial el uso del lavado de activos para la economía de nuestros países. El lavado de activos es toda actividad financiera o bancaria en la que todo el dinero procedente de actividades ilícitas se transparenta, haciéndolo ver que pertenecen a otras actividades legales y permitidas dentro de un sistema financiero legal. Estas actividades van desde un simple contrabando de productos de primera necesidad hasta la malversación de fondos y también productos del dinero proveniente del narcotráfico. Lo que sucede es que estas actividades a no ser permitidas dentro de un sistema político y financiero, entonces se tratan de justificar por medio de otros tipos de negocios que en los cuales sí se permiten y de hecho se hacen pasar las ganancias que estos negocios podrían dejar como parte del dinero fruto de ese esfuerzo. Ahí es que viene el principal problema. Lo primero que debemos entender es el significado propio de lo que es el dinero. El dinero no es valor en sí, más bien es una representación de aquello que tiene valor. Y si quieres entender más de lo que es el dinero te voy a recomendar este video del canal, la banana rancia, que se llama 5 hechos dinero, donde explica muy claramente lo que es precisamente el dinero y algunos conceptos también que serán importantes para poder entender lo que en este video vamos a explicar. Hagamos la siguiente suposición, imaginemos que en un pueblo pequeño, en cualquier parte del mundo, no importa donde está, se encuentra un panadero que a diario tiene que hacer 100 panes para vendérselo a 10 familias. Digamos que por conveniencia de cálculos, estas familias cada una compra 10 panes, eso quiere decir que el panadero hace 100 panes diarios. Digamos también que cada pan tiene un valor de 1 peso, un valor simbólico para que sea más fácil calcular. Cada familia compra 10 panes, por tanto nuestro amigo panadero preparará 100 panes diarios para obtener una ganancia de venta de 100 pesos. Esto significa que para el negocio de la venta de panes, los 100 pesos representan el valor en sí de lo que es el servicio de la preparación de los panes y la venta de los mismos. Entonces digamos que aparece un segundo panadero que en vista de que ve cómo va el negocio de la venta de panes, lo ve factible, por lo tanto decide hacer la competencia. Hasta aquí no habría ningún problema, porque se pueden hacer competencias dentro de los términos que la economía lo permite. ¿De qué manera lo harán? Ya ellos encontrarán la manera de equilibrarse. Lo que sí está claro es que el negocio de la venta de panes en este pueblo no debe de exceder la cantidad de 100 panes por día, porque la diferencia de panes que se preparen fuera de este valor, ¿a quién se lo van a vender? Nadie lo necesita. Por tanto la manera en que se equilibrarán entre nuestros amigos panaderos tendrá que ser de dos formas. O disminuyen la cantidad de panes que cada uno preparará por día, digamos 50 panes cada uno, y se lo venderán cada quien a 5 familias solamente. Esto disminuye las ganancias a la mitad, pero el negocio se mantiene estable. La otra manera de equilibrar la economía de la venta de los panes sería que cada uno de los panaderos baje los costos de fabricación de sus panes, digamos a la mitad, y fabricar la suficiente cantidad de panes para hacer una oferta a sus clientes, tratando de ver quién sale más beneficiado con sus ventas. Hasta ahora todo lo que se ha planteado es completamente legal, pero resulta que uno de nuestros amigos panaderos decide dejarse ayudar por un primo que dice que le va a prestar algo de dinero, con tal de que le permite entrar en el negocio de la panadería para auxiliarse mutuamente. Aquí entonces es que empieza el dilema. Desde que se empieza a inyectar un capital que no corresponde al negocio de la panadería, este entonces empieza a aumentar el valor de la ganancia de manera sospechosa. Pero digamos que nadie se da cuenta. El problema está en que en la medida que el negocio va creciendo por encima de lo que se supone debería de ganar, digamos, de esos 100 pesos diarios no debería de pasar. Por la inclusión de ese dinero que no tiene una procedencia fiable, ahora resulta que el negocio de la panadería, sospechosamente, podría triplicar realmente su valor. Pero esto es solo una ilusión, ya que el dinero es lo que está creciendo, pero no el valor del negocio de la panadería. Lo que sucede es que ocurre a la inversa. Para entrar en el proceso de competencia y poder transparentar el dinero del lavado que se está utilizando en el negocio de la panadería, nuestro amigo panadero empieza a fabricar panes mucho más baratos y en mucha mayor cantidad, haciendo que el negocio de nuestro panadero amigo, que lo está haciendo de manera legal, entonces se vea afectado al punto tal en que le va a dejar siempre pérdidas por más que avance. Y realmente ya esto se constituye en una competencia desleal, porque no solamente es abusivo lo que está pasando aquí con quien quiere trabajar en su negocio de manera legal, sino que lo que hace a final de cuentas es aumentar la cantidad de dinero que se maneja dentro del negocio, pero al no aumentar el valor en sí de lo que ese dinero representa, lo que ocurre es que cada producto que se produce dentro de ese negocio ilícito, baja cada vez más su valor. En la medida en que el dinero de lavado de activos aumenta, el valor de los productos que vienen de la sana economía entonces se ven afectados, desmoronándolos hasta que producen una quiebra o en dado caso, en la que todos entran en el mismo juego y entonces empiezan cada quien a lavar activos. Y aquí es que viene lo perjudicial para la economía. Resulta que aparece más dinero circulando en la calle que el valor en sí que una nación puede tener. Esto entonces lleva a la economía de un país determinado al extremo del endeudamiento externo. Esto provoca que todos suframos las consecuencias por culpa del beneficio de unos pocos. Ahora imagínate lo que puede suceder con la economía de un país si en vez de hablar de panes, como es el caso de nuestros amigos panaderos, digamos que ahora el negocio es el de la construcción, venta de vehículos, venta de terrenos, inmobiliarias, etc. Aquí entonces estamos hablando de un alto nivel de daño a la economía en todos los sentidos, donde el endeudamiento prácticamente es inmediato porque al lavarse el dinero a través de actividades de construcción, por ejemplo, que es una de las actividades comerciales que más dinero se mueve, afecta no solamente al sector construcción como tal, sino que afecta a los suplidores de materiales, a las compañías de ingeniería, a los diseñadores arquitectos, diseñadores de interiores y a las compañías de ventas inmobiliarias. Esto implica de que el valor de una propiedad incluso se puede perder en el transcurso del tiempo, en plazos muy cortos. Esto hace que haya mayor cantidad de dinero circulando en las calles cuando no es representativo del valor del mercado nacional. Incluso no se imprime más dinero en momentos de crisis, al contrario, lo que se debe de hacer es tratar de recaudar el dinero que ya circula, pero cuando entra el dinero de actividades ilícitas por medio del lavado de activos, lo que hacemos es viciar de más el sistema económico. Y precisamente mientras más dinero circulando en las calles que no representa el valor en sí de la propiedad y de los bienes de una nación, esto justifica el desfase en la tasa de cambio, por ejemplo del dólar, en función de la moneda nacional. Algo que podemos ver claramente en Latinoamérica donde tenemos tasas cambiarias muy diferentes, muy altas, y que inclusive cada vez desvaloriza más la moneda de ciertos países. Esto se debe precisamente a que cuando se hace lavado de activos de diferentes tipos de actividades, no importa la que sea, y aceptamos ese dinero y nos volvemos parte de ese vicio en el sistema, nosotros mismos estamos provocando que caiga nuestra economía, perjudicando en mayor sentido a la clase profesional, que es la que a final de cuentas sufre las consecuencias del fallido sistema económico. Por esta razón es que no es conveniente el uso del dinero en el lavado de activos, no importa la situación económica por la que estés pasando, es que sencillamente no produce un beneficio compensable. Al final, todos vamos a terminar pagando las consecuencias, y aumentando en cierto sentido u otro la deuda de nuestros países. Pero podemos aportar a que esto no sea así, si denunciamos cada vez que podamos el uso de fondos ilícitos de cualquier actividad que no nos convenza. Esto podría ayudar en un futuro a que nuestros países en Latinoamérica sobre todo, puedan mejorar su situación económica, y por ende, la nuestra también. Espero que el video te haya gustado, de ser así, no olvides dejarnos tu like, suscribirte a nuestro canal, y compartir. Recuerda también activar la campanita, y cualquier sugerencia o inquietud que tengas al respecto de cualquier tema, no olvides dejarnos tus comentarios en la caja de comentarios más abajo. Toda la información de este video, te dejaré los links para que puedas consultar, y aprender más sobre este tema tan importante para todos. Analízate esto. ¡Gracias!